Música Andy Nova Kid se lleva la victoria en esta lucha muy intensa Muy intensa, estuvo muy pesado, los contrincantes son muy buenos Pero se pudo sacar, se pudo lograr la lucha Tuvieron que remar de contracorriente al perder la primera caída, se tuvieron que sobreponer Gracias a Dios salió bien la lucha, ya vieron quienes son los mejores y seguimos para adelante Creo que es importante mostrar la calidad a la gente que va a ver a través de las pantallas En su celular, en su televisor, que pueden ver buena lucha libre a una puerta cerrada Exacto, es la ventaja que tenemos ahorita, tal vez todavía en el público Pero el ya ver las luchas de mínimo en una transmisión pues ya es algo, ¿no? Se quedamos sin aire Sí, ya estamos Bueno, nos dejamos de sentar, muchas gracias Al contrario, muchas gracias Muchas gracias Gracias